Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo video de Shedded Best, voy a traeros un mazo bidimensional con el que un muchacho llegó al Grand Prix, se hizo las 5 victorias bastante, un poquito diferente al que yo suelo usar, el no usa Saphira sus finisher son los artefactos radiantes y como quería probar yo la versión de artefactos radiantes, digo mira, este mazo parece que ha ido bien, si que debe ser una lista bastante estable, vamos a probarla y vamos a ver que tal va, vamos a ello vale, muy imperial, jugada partida más o menos complicadilla, ¿no? demasiadas costas 3, me voy a quedar con me podría quedar todo incluso me voy a quedar todo y dejarme esto me voy a quedar en costa 3 vale como siempre, esto ha controlado la mesa vamos a intentar presionar todo lo que podamos al máximo mientras vamos controlando la mesa y queramos jugar la Deus para turno 6 tener el amuleto para que nuestros artefactos puedan ir limpiando esa mesa que nos juega Arturo si conseguimos limpiar esa Arturo posiblemente tengamos una gran ventaja ¿no? a por lo menos tenemos curvilla no es la mejor curva del mundo si entras otro costa 2 sería bastante mejor si inventas algún artefactillo barato también podría estar bien incluso el artefacto de costa 3 lo podemos reducir vale, vamos a jugar esto que se acuerda un artefacto y pegamos puede ser interesante que haya la resonancia para el turno siguiente jugar esto y robar dos artefactos yo creo que sí que es suficientemente interesante así que vamos a hacer esto aquí más que nada para desactivar la resonancia y con Huck Krabby robar dos artefactos y intentar sacar ventaja de artefactos de las Huck Krabby voy a matar a eso yo ahora tendré que matarle a su bicho mira, tenemos uno siguiente la de Huck Krabby que está estupenda está aquí y el gano puedo hacer un poquito más codicioso lo que pasa es que este tradeo no me gusta así que vamos a hacerlo así siguiente turno podemos jugar simplemente de Huck Krabby nos activa la resonancia y luego ya el siguiente turno pues ya activamos la resonancia si nos interesa puede estar bastante bien vale, tiene este turno genial veis el problema este tipo de mazo que llena mucho de mesa bueno, al menos matamos aquí la de Huck se queda bastante bien bien y el siguiente turno pues jugaremos todos los artefactos que podamos y limpiaremos todo lo que podamos es su turno 6 todavía no ha reducido los imperiales así que Arturo no lo puede jugar vale tenemos tiempo, ¿no? supongo que se va para eso puede matarlo con el nuevo y se queda un va directamente de cabeza no es complicado es muy bueno esto es muy 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 bueno tengo que dejar dos artefactos más de dos es un error por el bicho ese yo creo que sí que vamos a activar la resonancia o la dejamos desactivada vale, pero puedo matar importante sí, vamos a dejarla desactivada o la activamos pierdo esto pero hay que ganar más cartas y esto no lo quiero yo más así, vamos a cambiar la mano con lo así vale bueno no está mal eso vale ahora 8 no lo puede jugar yo creo que vamos vamos a jugar primero esto ahora podemos jugar el otro realmente no quiero parar los dispositivos simplemente vamos a pegar así vale, otra sustitución 7 tuneros seguramente siguen una putada ha pillado el dispositivo esto va a jugar uno de estos más primero va a jugar esto esto aquí y este turno sí tiene pinta de que vamos a vamos a quitarlo la mano ¿no? como nos vamos a quitar para matarme el 1-2 creo que ya con no lo apagamos esta mano ya mola más más artefactos tiene el barco es problemático pero bueno supongo que lo podremos matar supongo va muy cabeza ¿no? vale ¡gárbaro! ¡gárbaro! ¡gárbaro un poquito! vale esto es lo que yo quería vamos a ver aquí está bien ¡gárbaro! vamos a activar esto ya vale eso está muy bien pues yo creo que simplemente evoluciono esto y limpio vale eso es una vez se brota vale ahora vamos a jugar el artefacto primigenio que está genial vamos a jugar esto jugar este para recuperar un poquito vamos a jugar este y esto va a prosionar como la resonancia está desactivada y yo quiero jugar esta mesa damos 15 cartas nada tenemos una mesa muy buena estos dos artefactos ya son muy buenos ahora viene su altura un poco tarde por suerte hay alguna forma de hacerle tal primero de todo vamos a meter el artefactillo luego podemos jugar esto ¿cuánto daño tenemos? tenemos 7 9 13 no lo mato como no lo puedo matar vamos a limpiar vamos a matar aquí vamos a ir poniendo cosita esto lo podía haber matado antes pero bueno o no vamos a jugar esto por aquí yo creo que todo no lo voy a limpiar pero así y simplemente estamos teniendo un no creo que me pueda matar ¿no? con el barco con otro barco no, no puede puede jugarme el barco puede pegarme a la cara bastante pero yo creo que para matarme no luego tengo yo esto ahora las malas podemos clonar de mucho de ese se centra en eso bastante bueno bueno se está centrando en que no se está centrando en que lo quima tanto ¿no? vamos a jugar esto otro de este y yo creo que vamos a cambiar vale vamos a controlar la mesa esto es así tenemos muchos guardias bastante daño vale puede en principio esta será tal ha tenido otra vamos a jugar esto vamos a limpiar este bicho aquí y ya ponemos mesa como para terminar la partida ¿no? bueno esto podemos eso es a ver si me entra en acto ya bueno el juego es robo con esto no obstante tiene que limpiar y es bastante complicado para él ahí yo voy limpiando y voy presionando poquito a poco a mí me gusta la zafira por eso mismo ¿no? ya estos turnos le pongo una zafira y la nota aquí busca los artefactos radiantes y como no lo he robado esto es partida creo yo como siempre el dimensional controla muy bien la mesa y si ganas la mesa incluso la cuadra la imperial ¿no? bueno pues vamos a ir vale un rúnico el rúnico siempre recomiendo jugar de forma muy agresiva bueno nos quedamos esto siempre el hechizo no y el hamelin si así siempre va a entrar algo para copiar no puede que no entre ¿vale? es raro que no entre un coste dos o tres es muy raro puede pasar no obstante si pasa eso pues nos fastidiamos hay un coste dos y un coste tres incluso aquí es recomendable jugar directamente el coste dos frente al hamelin hamelin lo utilizaremos para clonar los artefactos analíticos ¿cuál búho? eso es que tiene una mano muy buena y puede permitirse utilizar el búho sin ganar las evoluciones o simplemente tus manos no están buenas y quiere ganar tiempo con él vamos a jugar realmente no merece la pena sustitución porque yo traigo aquí es cierto que lo puedo volver a jugar pero está jugado bien mejor en el tempo no quiero clonarlo quiero clonar el artefacto analítico luego ya luego después de clonarlo ya lo matamos en el mazo si tradea y lo vuelvo a sacar pues ya incluso me puedo pensar la sustitución pero no hamelin doble artefacto incluso artefacto más otra cosilla parece interesante el daño no es para menospreciar su daño pero claro yo creo que el hamelin lo vamos a usar más adelante con este me he sacado artefacto si hacemos así simplemente bueno solo me sacaría un artefacto entonces tengo que hacer de todas formas así también solo me he sacado uno pero bueno siempre puedo para navegar esto entonces ya si saco dos a ver que juega él a ver si tiene removado el para todos y evidentemente va removiendo de todo y me mete una quimedazo de 20 o de 18 en este caso pues perdería la partida ¿no? lo que yo recomiendo contra este mazo en turno no me pica la nariz en turno 8 antes de que sea su turno 9 llenar la mesa bichos de este estilo que tienen culo 5 culo 4 llenarla callado 11-12 11-12 de vida en la mesa con tus bichos es bastante vida y para él puede ser muy molesto bueno pues estás pensando a ver qué hacer yo voy a seguramente jugar el hard rabbi aunque solo me dé uno por lo menos me va a dar algo y aparte de eso si me entra algo bueno para clonar quizás juegue el jamelín y lo clone si me mata eso lo bueno es que me llevo de artefacto con el jamelín y eso es bastante guay si eso es bastante bueno si está guay y lo que vamos a hacer es evolucionar la marioneta para conservar un 4-4-4-5 mejor con 6 algo pero realizamos siempre la vida ¿vale? la vida es lo más importante siguiente turno jugamos la deux y ya luego siguiente en turno 7 ya empezamos con el juego ¿no? juego de muchos artefactos ¿no? ¿no? simplemente deux yo voy a subir la vida a ver si con un sitio de vida es difícil eliminar y ya siguiente turno pues dispositivos y con los artefactos si ahora me juego una quimera o lo típico pues los vamos matando si no simplemente dispositivo y llenamos mesa punto y presionar mucho ¿a él necesitaba un hechizo ahora fuerte? puede que lo tenga ¿eh? puede que tenga el típico hechizo de... exactamente pues nada vamos a hacerlo así vamos a clonar estos y empezamos a jugarlo ya me quito no mano me va ahora lo que queremos es meter artefactos que nos permitan ganar la partida bueno ganar ahora te daré los de uno de vida siempre es más interesante que haya de dos de dos de vida esto lo utilizaremos para matar artefactos el 5-5 eso puede estar muy bien y nada esperemos que no pueda matarme con una quimera gigante es mi única esperanza vale el de regel de remover le está yendo bastante bien vale primero de todo vamos a activar la resonancia como he dicho vamos a meter los artefactos que nos queremos romper como no queremos perder la mano como no queremos perder pues está controlando muy bien la partida tiene yo creo que si esta es una partida que puedo perder contra Runico es esta la está controlando muy 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 bien vamos a ver 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 ades ades son guardarle más vida y dañar un poco el suyo una pena que no haya podido activar la resonancia de ninguna forma cierto que esto es bueno, pero ahora me ha pegado una quimera gigante no, pues eso es bueno que no tenga una quimera gigante si le puedo matar el 7 de 7 el problema es que no está teniendo todo esta partida imposible está teniendo todos los remobiles perfecto he perdido bueno, no he perdido pero ahora me ha matado con una quimera dudo que no la tenga, vale pues la quimera gigante me mata se puede ganar este enfrentamiento pero si el rival tiene todo perfecto como lo ha tenido Al he visto que me ha ido limpiando todos los turnos me ha controlado mucho la partida no se ha quedado sin sin fuella, incluso ha sacado doble 7-7 y hemos perdido vale pues vamos a echar otra vale a un dimensional mirror bueno nos vamos a quedar esto nos vamos a quedar esto también esto es muy caro esto va a ser muy interesante meternos los artefactos y claro, también sacar artefactos es interesante es que sacar artefactos es que es casi mejor en este caso porque puedo poner en turno otra dos bichos vale supongo que juegue a su 2-2 yo ahora la otra la daré bueno, a su 2-1 bueno, puede que realmente no me interese ni te voy a darlo vale, esto me voy a dar un artefacto podría clonarlo podría jugar a esto y luego clonarlo hostia que bueno tío si no se me... si es buenísimo si juego aquí luego lo clono luego juego al jamelín con un artefacto madre mía estas son las salidas abusivas que a veces puede tener en dimensional bueno ni puedes limpiarme lo que quieras ni puedes limpiarme lo que quieras ahora mirad como voy a llenar mesa y ahora casi que si me interesa meterlo primero esto y ahora si me... yo creo que si que casi me interesa meter la carta tocho para robarlo ahora con la Icarus mirad lo que he puesto eh a menos que lleve una isla del marionetista que me humillaría vale no voy a jugar en torno a esa carta tiene una mesa complicada eh esa es complicadilla para el como si... el nombre va a ir No me voy a dejar... No hay armas... No me voy a cambiar la historia... ¡Vamos! ¡Vamos! ahora podemos jugar el artefacto radiante el artefacto inmemorial y Icarus, ah no pues esto ya se va a acabar, bueno cuando haces simplemente podemos jugar estos dos o Icarus y buscar más artefactos, no se queda mal y yo creo que va a ser eso no he dicho nada, Deux es más china no quiero perder a estos, no, vamos con esto directamente puedo a ver que Deux es muy buena Deux es muy buena podría incluso evolucionar a Deux, pegar aquí me da una mano nueva otra opción es jugar esto, desactivo la resonancia, esto bien, eso ya es cuando el pie se debe tener su papel camara 8 ahora el impera ahora el impera eso deus siempre activamos con esto se activaría pues perdemos estas cosas mi amiga estoy fastidiado realmente me acabo de ganar la mesa esta ocho de vida quiero irme a ganar la mesa ater más de eso esto es lo que yo quería pillar artefactos radiante también te también quería moverse o venir bien pillar alguna cosilla uff al final me va a fastidiar no tengo suerte no tengo suerte y no tengo mucho artefacto en la mano bueno, no tiene suerte no se puede decir que es bastante suerte tiene que limpiar esto lo voy a clonar esto lo voy a clonar casi seguro primero jugamos esto lo vamos a clonar por esto que sale gratis jugamos esto jugamos esto jugamos esto jugamos esto voy a probar el artefacto radiante y si no con esto me lo puede incluso buscar eso todavía más esto realmente cuánto cuesta 5 4 esto no es un faldería mal y limpiar todo si no está muerto de esta forma él está ahora contra las cuerdas de limpiar todo está dado de vida vamos ahora tiene que protegerse o muere eso no me sirve pues me matamos a los artefactos radiantes vale así hay fin y ser de este mazo con los artefactos radiantes te los vas clonando y lo remata con él por eso el mazo hay gente que le gusta más a mí personalmente me gusta más mi sáfira también pero también es verdad que eso ya son gustos personales verdad que la sáfira se te puede quedar rascado esto tú vas clenando son artefactos que realmente son buenos aunque no lo tengas de finisher y nada hasta aquí el vídeo he hecho otras partidas pero ha sido un vídeo bastante largo si os gustó el vídeo podéis darle a like podéis seguirme en youtube o en twitter para saber cuando suba un nuevo vídeo y os suelto en vuestro camino viajaros